Yo la quiero y ella no Si yo tuviera un poquitito de dinero Compraría el mundo entero para ponerlo a sus pies Si yo tuviera un poquitito de dinero Ya no habría diferencia y la haría mi mujer Yo la quiero y ella no No, no, no Yo me muero por su amor Y ella no En su casa hay una fiesta y otro la saca a bailar Yo la miro desde afuera cuando la podré alcanzar Yo la quiero y ella no No, no, no Si yo tuviera un poquitito de dinero Compraría el mundo entero para ponerlo a sus pies Si yo tuviera un poquitito de dinero Ya no habría diferencia y la haría mi mujer Si yo tuviera un poquitito de dinero Compraría el mundo entero para ponerlo a sus pies Si yo tuviera un poquitito de dinero Ya no habría diferencia y la haría mi mujer Si yo tuviera un poquitito de dinero Compraría el mundo entero para ponerlo a sus pies Y yo tuviera un poquitito de dinero Compraría el mundo entero para ponerlo a sus pies